Y con muchos nervios, nervios y bueno, esperando que sea el partido. Pero bueno, entre todos los chicos yo sí les tengo fe porque ellos vienen a hacer una recampaña todo el año. Mucho esfuerzo y bueno, y buen cuadro. Por suerte tienen los pibes, vienen con muchas ganas y bueno, están esperando como nosotros, ¿no? El partido. Esperando que se dé de una vez por todas. ¿Y usted, Damián, vos como un jugador? Bueno, nada, yo sé que va a ser una final entretenida, va a estar muy buena. Los felicito igual porque campañones fueron ellos. A pesar de que no es un equipo que recién se armó, pudieron llegar hasta la final. Merecido, muy bien merecido. Y bueno, nosotros con mucho trabajo, hace dos años más o menos que estamos en la liga y pudimos llegar a la final, la primera vez que llegamos a la final de oro. Ganamos la final de plata el primer año y el segundo año llegamos a semi de oro. Y bueno, fue todo un trabajo que se fue haciendo durante los años y los campeonatos que se van jugando. ¿Es especial jugar en la cancha principal? ¿Es una experiencia hermosa? Es muy linda. Yo tuve la oportunidad de jugar a la Copa de Plata hace dos años y es hermosa. Muy linda la experiencia. ¿Y para ustedes? Sí, yo como profesional ya jugué, ya la conozco la cancha. O sea, es una cancha que no es una cancha común como la que estamos acostumbrados a jugar en el sintético. Si bien a los primeros media hora la corres desesperado, después en los 40 minutos las piernas se te quedaron sin piernas. Hay que tener mucho respeto a esa cancha y bueno, sí, es lo más lindo de salir, el público, qué sé yo. Esa emoción que es entrar a la cancha, una cancha de primera, porque es una cancha de primera. Y bueno, más emoción para los chicos, ¿no? Los chicos que van a pisarla por primera vez. Y que tengo el 70% de los chicos, todavía no saben, no pisaron todavía la cancha cañuel. Así que, y qué sé yo, esos son futbolistas también y ya venimos jugando hace rato, o sea, somos conocidos también del barrio. Pero bueno, ya ellos vienen con esos nervios, pero los nervios en ese momento, yo calculo, cuando vos pisás la cancha, se desaparece todo lo que es nervio y todas esas cosas. Es simplemente concentrarse y jugar un buen partido, como decía él, va a ser una final de primera, porque son dos equipos muy buenos y físicamente llegan los dos equipos muy bien. Entonces va a ser una muy buena final y entretenida. Lo importante es que, bueno, para la gente que nos vaya a ver, que sea un lindo partido, entretenido, ¿no? Que los referees no hagan el mal papel que hacen siempre para complicar, claro, que se vayan de las manos los partidos, porque mayormente nosotros sin referees hemos jugado un montón de partidos amistosos, ¿no? Y nunca pasó nada, o sea, terminamos lo más bien, nunca hubo un problema. Lo bueno sería eso, ¿no? Que no se complique para la parte arbitral, que sea tranquilo, que se termine una fiesta, como lo que es. Para los chicos, para todos nosotros, ya el solo hecho de jugar ese partido, pierda o gane cualquiera de los dos, yo creo que es una refiesta. Cualquiera de los dos que estamos ahí en la final. Tenemos muchos chicos también del barrio que nunca tuvieron la oportunidad de jugar en la cancha y, bueno, va a ser la primera vez. Y para algunos no, pero para otros sí. Y es lindo saber eso de que van a vivir esa experiencia, más en una final de la Liga Cañolense, ¿no? Que no llega cualquiera y no... ¿Me entendés? No, 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 no sirve ir. Yo quiero ir y disfrutar. A veces muchos de los chicos nosotros dicen, yo me importa si tengo que pagar 10.000 pesos por jugar. Mirá la mentalidad de los chicos. Por jugar un partido en la cancha de Cañuelas. En la primera yo quiero pisar ese césped y jugar unos minutos, no sé, te doy 5.000 pesos. O sea, como que lo pago solo. Y, bueno, esa es la actitud que tenemos que tener todos. Pero, bueno, un poco que por parte de la Liga, por la parte del árbitro y todo eso, la terna arbitral, que pongan un poquitito de ello también. Estaría bueno. No, no, que es como él dice, si se lleva adelante más que nada por las ganas de los jugadores y de los delegados que le ponen mayor de las ganas, pero no tenemos esa ayuda, no sé si económica, pero no sé, del área de deporte, así sea, de la municipal, no sé, yo no tengo mucha idea sobre esto, pero alguien que nos avale en eso, para que nos den una mano con, no sé, con un predio, con, no sé, con cualquier cosa, porque es todo a pulmón. Todo a pulmón y ya hace años viene siendo así y es una lástima porque acá en Cañuelas hay muchos jugadores, hay un muy buen nivel, hay muchos equipos armados, así sea de amigos, no, pero hay muchos equipos armados, hay algunos que son equipos viejos que siguen aguantando y gracias a ellos también la liga se sigue formando. ¿Con qué expectativas llegan a la final? Bueno, como es que no les decía, el equipo de por sí, el campeonato, ¿y cómo vivieron estas horas? No, fueron dos semanas, yo estoy sin uñas, los chicos tanto igual, nerviosos, algunos con unas lesiones de media psicológica, porque ahora también, pero de los mismos nervios. Porque íbamos a jugar el domingo pasado, se suspendió, se posturó una semana más y como que todavía tenemos ese nerviosismo que, que nada, después se pasa en la cancha, ¿no? Pero no veo la hora que llegue el domingo. Lo mismo por el lado de ahí. Sí, es verdad. Que llegó un buen evento pudorero. Sí, 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 total, total. Y bueno, después por esa parte ojalá que el municipio pueda llegar a escuchar o a ver esta parte de nosotros, que sé yo, nosotros lo hacemos todo a pulmón y estaría bueno que nos den una mano para ese lado. Porque todo, como les digo, un evento deportivo, es lindo el folclore del fin de semana, porque a todos les pasa, así como vemos en la tele, vivirlo uno mismo es lo más lindo que hay. Así que bueno, espero que salga una muy buena final y bueno, suerte a los chicos. Un lindo partido, ojalá, ¿no? Emocionado. Hace rato que estábamos esperando una final. Ya venimos jugando desde el 2016 en la mitad del equipo, que somos siempre los mismos. Con muchas ganas. Me cuesta dormir. Hay noches que no puedo, me cuesta dormir a la noche. Pensando en esta final, que es bastante buena para nosotros, porque nos fortalece como equipo. La unión que ya teníamos se puede fortalecer un poco más y eso podemos llegar a aspirar un poquito más el día de mañana a la Copa de Oro. ¿Y usted, Fernando, también en una situación similar, que si bien hace poco tuvieron la posibilidad de perder por el campeonato, hace poco quedaron el tiempo por toda la situación epidemiológica del medio, ¿no? Sí, sí, la verdad que el segundo año consecutivo que vamos a una final de una Copa. La verdad que muy contento por el sacrificio de los chicos, por el momento que estamos viviendo y a todos se nos hace complicado. Y la verdad que más que nada orgulloso por los chicos. Lástima que no se nos pudo dar jugar la final en el ARIM, en la cancha, que por una cosa o por otra el club no pudo prestar para que se jueguen las dos finales. Que eso hubiese sido un plus para ambos equipos poder jugar una final ahí. Y bueno, con ansia de que llegue el domingo para poder jugar la final. ¿Cómo se vivió con este tipo? A ver, llegaba. Y se vive... Por ejemplo, en mi caso yo tengo experiencia, pero a los chicos los veo como muy sobresaltados, ansiosos. Con ganas de... Ya nomás toda esta semana preguntando a qué hora jugamos. Se ve el nerviosismo de los chicos más jóvenes y eso del equipo. Esa emoción de poder jugar en la final y poder demostrar todo el sacrificio de todo el año que se vino haciendo. ¿Influye el parate que hubo en el medio? ¿Tiempo prolongado de la continuación jugando? Sí, influye. Influye a todos los jugadores. Sean más grandes, más chicos, a todos nos influyó el parate. Pero bueno, ya estamos en ritmo de nuevo y con ansia de jugar la final. El domingo. Creo que todos usamos la liga para despejarnos mentalmente, salir del trabajo, salir de lo habitual. De descargar esa energía acumulada. Y recordar un poco también lo que vivíamos de chicos en el barrio. Bueno, creo que la liga de Cañuelas refleja mucho a los barriales de cuando éramos chicos nosotros. La verdad que... Y bueno, después en la semana cuesta, por cada compromiso de jugadores, cuesta el entrenamiento. Hay chicos que tienen que viajar y por lo general se entrena de noche por todos los trabajos y todo. Pero bueno, lo bueno es que estamos en una final y con ganas de jugarla. Bueno, lo que también es el tema de las dos vidas, por un lado. Sí, se complica. Se complica, pero no es lo mismo que uno que juega ya en otra categoría que nosotros que tenemos que andar juntando. Porque económicamente también se complica también a la hora de juntar. Porque a veces algunos chicos van, algunos no. Y hay que poner... No digo que no hay que poner, que hay que ayudar, pero se complica económicamente también. Y el trabajo también. Hay muchos que tienen familia. Pero bueno, uno hace sacrificio para esto. Porque es lo que nos gusta hacer. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que es lo que nos despeja. Es un cable a tierra a nosotros. En lo que nos ayuda el día de mañana a poder seguir la cosa, la rutina de nosotros de todos los días. ¿Cómo están los brigantes? ¿Y cómo se preparan y qué esperamos? Estamos bien. Estamos preparándonos bien. Estamos motivados. Sabemos que vamos a jugar algo que hace tiempo estamos buscando. Lo mismo dije anteriormente, que es algo que venimos luchando bastante. Y como equipo nunca se nos daba. Porque veníamos haciendo muy buenos partidos siempre. Y bueno, siempre cuando lo hacían uno o dos goles, siempre nos tirábamos abajo. Lo bajábamos, lo tirábamos abajo. Pero bueno, estuvimos en cazar. Y haciendo una muy buena liga. Venimos acá. Y también hemos ganado muy buenos partidos. Y tenemos confianza. ¿Y qué andás? Bien. Estamos bien para el domingo. Por suerte tenemos todo el equipo armado, que no se nos dio en todo el torneo. Que no se nos dio en todo el torneo. En pirata. Y por el sacrificio que deja cada jugador. Y bueno, más que nada, sé que va a ser un lindo partido contra los gigantes. Que es un equipo duro. Y vamos a dejarlo mejor el domingo. Gracias, chicos.